Me parece que dormimos la otra vez. ¿Por? ¿Viste que esas minas nos preguntaron si queríamos subir? Sí. Me parece que querían que subamos. No. No, 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 lo dijeron de compromiso. ¿Vos decís? ¿No viste que la rubia se desabrochó la camisa cuando lo dijeron? Tenés razón. Estaban muertas, pobrecitas. Se querían ir a dormir. Dos tortuguitas, muchachos. Si en lugar de en Quilmes, Otto Denver se hubiese instalado en Tortuguitas, una Tortuguitas tendría el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro.